Ok, volvimos, tercer y último bloque, unos minutos más que nos está concediendo Luis para terminar de desarrollar un poco la idea y hablar de dos puntos importantes del Magallanes. Ya mucha gente ya me ha estado escribiendo acá, tanto el personal como acá, acerca de dos cosas que los fanáticos de los navegantes del Magallanes quieren saber. Y una de ellas es una noticia que salió el día de hoy con respecto a los FAC, más o menos para que para que Luis nos diga un poco cómo cómo están viendo el tema y cómo están manejando directamente el tema de los FAC dentro de los navegantes del Magallanes, que es un tema bastante complicado, un tema bastante, bastante difícil. Gracias, hermano. Gracias, Mario. Mira, este es mi hermano de Miquel. No he podido enviarle saludos a Miquel. La dinámica no me ha dejado, pero bueno, ya ahorita nos vamos a poner en contexto ahorita con Luis, con la visita de Miquel. Un abrazo para mi hermano Miquel Pérez. Sí, lo que pasa es que, bueno, la dinámica y eso que hemos hablado de tantas cosas acá con Luis, de su historia, con el Magallanes, de sus años. Sí, vamos. Esa es una de las preguntas, hermano Romero. Esa es una de las preguntas que nos faltan por hablar con Luis, que creo que es interesante porque hoy salió un comunicado, no sé si es oficial por allí, con respecto a incluso a lo que manejaría la liga con respecto al Magallanes. Es decir, en este caso, si se va a poder participar o no. A mí me ha sorprendido incluso. Solo vista, no puedo hacerle todo. Imagínate, si no tendría que pasar cuatro horas con Luis acá. Hemos hablado bastante. Incluso Luis ha respondido a las preguntas de ustedes. Fíjense que yo he dejado que Luis responda más o menos lo que él piensa con respecto a algunas cosas que ha leído por allí. Pero imagínense, si le hago todas las preguntas que ustedes me dicen, absolutamente todas, no se puede. O sea, deberíamos un programa de cinco horas. A ver, espera que llegue Luis. Un abrazo también para Iván Medina Molina. Abrazo para él que está conectado y el pulpito. Hay varias gente buena por ahí. Felipe Lira también se unió por allí. Por cierto, aprovecho y sigan a Miquel Pérez. Ustedes los que conocen a Miquel Pérez. Sigan la cuenta. Yo no sé ni por cuántos seguidores vamos a la cuenta de Miquel ya que estamos trabajando allí desde hace como un mes. MP8 Sports. Sigan la cuenta. Mientras llega Luis, sigan la cuenta. A ver. Saludo para mi hermano Felipe Lira que está conectado también por ahí ya. Hay mucha gente buena conectada, ¿no? Mucha gente ya. Sí, va Medina. Sí, sí, va Medina Molina. Abrazo para él. Imagínate, ya llevamos dos horas solo, solo vista. Dos horas tenemos ya el programa con Luis. Saludo para el pulpo. ¿Qué más ñapa le voy a pedir? Imagínate, le estoy pidiendo una ñapita y unos minutos más para que responda a dos cosas puntuales. ¿Vale? Sobre la próxima temporada de los navegantes del Magallanes que creo que es importante que conozcan un poco acerca de más o menos lo que viene, ¿no? ¿Cuál es desde el punto de vista de la gerencia deportiva? ¿Cuál es allí los planes y lo que piensan de esta temporada? No está fácil. Saludo para Yoganotti también, mi hermano. Un saludo para la Fundación Gerardo Parra. Por ahí les debo un video, Fundación. La verdad que ha estado bastante complicado estos días con esto de los likes, de los programas. No ha estado fácil. La semana que viene vamos a estar con hasta dos y tres likes diarios porque ya ustedes saben que se está terminando esto, ¿no? Se está terminando esto y ya va a haber grande liga. Entonces se complica un poco toda la planificación. Hay que tratar de sacar todo lo que tenemos para tres semanas, sacarlo en una semana y media. No está fácil. ¿Va o no? No sé qué me estás diciendo ahí por allí, mi hermano. No vi la pregunta arriba. Nos faltan 80. Sí, nos faltan 80 seguidores, Miquel, para el sorteo de la foto de Edgardo Alfonso. Bueno, ahorita vamos a preguntarle a Luis. Tenemos dos preguntas para Luis directamente con respecto al Magallanes. Ya se está uniendo Luis otra vez acá. A ver. A ver. Vamos a ver. Sí, están por ahí conectados. Y a trabajar, sí, Kelly, a trabajar. A ver, ¿qué dice? Volver al Magallanes, gato. ¿Pero qué es Luis? Luis es el gerente deportivo otra vez al Magallanes este año. El año pasado y este. Si es por él, ya él volvió. Ya él está. A ver. A ver. No se ha conectado Luis todavía. Bueno, y lo seguimos esperando. Ajá. Sí, sí, la entrevista, la entrevista va para para YouTube, obviamente. ¿En qué momento la voy a subir? No, no sé. Estoy un poquito complicado de tiempo, pero todas las entrevistas yo, yo hasta, hasta la de Johan Santana ya la subí en YouTube. Todas, 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 todas. Y de ahí en adelante, bueno, voy a subirlas esta semana cuando tenga un tiempecito, ¿no? Ah, yo que si voy a volver al Magallanes. Bueno, quizás en algún momento, de repente, no lo sé. Si hay la oportunidad, yo ahorita estoy fuera del país, pero si hay la oportunidad, en algún momento, eh, me encantaría. Pero bueno, solamente, solamente si hay al lado de Luis. Mira, Luis, me estaban preguntando, yo estoy pensando que era contigo. Me dice la gente, mira, que si vuelve el Magallanes. O sea, Luis Blasino, yo le digo, no, pero Luis es el gerente deportivo actual. Entonces me hablan de mí y yo les digo, bueno, les digo que, sí, de repente en algún momento sé la oportunidad de volver a la volería, pero la única forma de que vuelva el Magallanes, lo he dicho, reiterado, oportunidades, es contigo, es contigo allí, dentro de la gerencia o dentro de la directiva, por la comodidad que tuve para trabajar contigo y, y bueno, por ese cariño y ese equipo que tuve allí, sí. Si es contigo, mira, yo encantaría mi vida. Yo, Ángel, regálame un minuto antes de hablar de Magallanes para terminar el capítulo de la selección de Venezuela. Mira, los venezolanos, por posición, vamos a estar hablando de los venezolanos, ¿ok? Receptores, está por orden alfabético, Cervelli, Francisco, Robinson Chirino, Wilson Contreras, Elías Díaz, Omar Narváez, Carlos Pérez, Salvador Pérez, Manuel Piña, Wilson Ramos, Tomás Tellis, Luis Torres. Estoy hablando nada más de grupos, de todo. Primera base, Jesús Aguilar, Miguel Cabrera, José Martínez, José Osuna. Segunda base, José Altuve, Luis Arraez, César Hernández, Rúgner Odor, Yolmer Sánchez, Gleyber Torres, Ildemaro Vargas. Tercera base, Adrúbal Cabrera, Eduardo Escobar, Wilmer Flores, Pablo Sandoval, Eugenio Suárez. Campo Corto, Elvis Andrew, Orlando Arcia, Freddy Galvis, José Peraza, Luis Rengifo, Miguel Rojas, Ronald Torreyes, Ronald Acuña, Jonathan Daza, Abisail García, Carlos González, Odube Herrera, Ender Inciarte, Gerardo Parra, David Peralta, Víctor, Anthony Santander, Utilite, Eire Adrianza, William Asturillo, Franklin Barreto, Harold Castro, Marwin González, Hernán Pérez, Jan Herbi Solarto. Todos los que tengo aquí escritos están por orden alfabético, ¿ok? Están todos por orden. Pero eso lo están haciendo a memoria. Eso lo están haciendo a memoria, imagínate. Lo escribí ahorita. Lo estoy escribiendo aquí. O sea, lo que te quiero decir es que... Ve, tú, todo, 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 o sea, gracias a Dios, hay mucho para bueno en las posiciones. Ahora, todo... Sí. El 90% de los que te mencioné son Grandes Ligas. Y ahí podemos anexar Néstor Mejía también. Por eso. Primera base. El 90% de los que te mencioné aquí son Grandes Ligas. ¿Qué te quiero decir? Que gracias a Dios hay buenos jugadores de donde escoger la selección. Ahora hay que escoger los top premium y... Y como dicen muchas personas allí, esto no se gana con hombres, se gana con hombres y con la... Correcto. Y con Venezuela en alto. De verdad que den lo mejor por nuestro país y estoy seguro, estoy seguro que ellos quieren. ¿Quién de ellos no quiere representar al país y dejar, dar lo mejor de sí para dejar a Venezuela en alto y a ellos mismos? Sé que todos ellos quieren lo mejor para Venezuela y van a dar lo mejor de sí. Ahora, ganar el Clásico Mundial pasa por estar bien preparado. Correcto. De llegar bien preparado. Porque eso es una fecha de marzo o abril donde los jugadores vienen de un receso muy largo. Entonces, ahí es donde viene la actitud y la disponibilidad y la capacidad de cada quien de prepararse para llegar bien allá. Porque no vamos a poder competir con los asiáticos. Bueno, y eso nos ha pasado antes, Luis. Ya eso nos ha pasado anteriormente que por más de tener los nombres, yo creo que los nombres siempre han estado. Para cualquiera de los Clásicos anteriores. El problema ha sido cómo se llega a ese Clásico, no solamente hablar de preparación, sino también hablar de que cada jugador es una historia diferente. Hay jugadores que llegan mucho mejor preparados que otros. Hay otros que vienen arrastrando una lesión, que eso quizás le imposibilite participar o no dentro del Clásico. Hay otras organizaciones que han sido muy celosas con algunos peloteros. Pasó con Félix Hernández en el pasado, en el Clásico Mundial del 2006, por ejemplo. Y cuando te digo de preparación, no te digo solo de los jugadores. También del estadio y de todo el personal. El seguimiento y el plan de trabajo que se le va a asignar a cada jugador para que lo cumpla. Y el seguimiento para saber si lo está ejecutando. Y también la mejor preparación que va a tener el staff con los equipos rivales y con el equipo de nosotros. Estos son cada jugador. Por ejemplo, este jugador, aquí está Joangel. Los puntos fuertes, los puntos débiles. O sea, que nuestro staff tiene que estar bien preparado con el material que tenemos nosotros y con el material de los rivales. Vamos a estar bien enfocados en los jugadores, las virtudes, las debilidades, y así como cada uno de los equipos rivales. Cuando te digo de preparación en todo el mundo. Todo el staff, toda la gerencia y todos los jugadores. Es todo el mundo. ¿En la federación? Y para terminar de clásicos de los pitchers, también por orden de la práctica, una cosita que he escrito aquí. Por ejemplo, está Carlos Carrasco, Germán Blanque, Germán Márquez, Joe Lichacín, Félix Hernández, Johnny Chirino, Aníbal Sánchez, Antonio Sensatela, Pablo López, Pedro Ávila, Los Zurdo Rodríguez, Luzardo, como relevista Héctor Rodríguez, Junior Guerra, Jumeiro Petit, Dubray Ramos, Wilmer Fon de Olis Guerra, José Alberto, Luis Javilán, José Álvarez. Seguramente se me escapan varios nombres. Sí, normal. Pero te estoy diciendo que, como dice alguien ahí, no nos van a sobrar. Tampoco es que vamos a llegar con los gustos. Vamos a llegar con un equipo muy competitivo. Y tenemos que estar bien compenetrados. Jugadores, staff, todo el mundo. Porque hay rivales muy fuertes y nosotros vamos a competirle. Entonces queremos tener, en teoría, el mejor equipo posible. Pero en la práctica, mejor que el rival de turno, sin duda. Es así. Bueno, quiero enviarle saludos a mi hermano Miquel Pérez, que está conectado por ahí. Gracias por hablar de la federación y de todo. No, mi hermano. No, Luis. Hermano, este conversatorio da para todo. Y creo que era importante también escucharte hablar del Clásico Mundial. Y ojo, que esta no va a ser la única invitación. Yo, más adelante, cuando tengamos un poco el panorama más claro, Luis, con respecto a todo este tema. No solamente el Clásico Mundial, sino que creo que es importante lo que destacaste allí. Acerca de todas las categorías, ¿ok? En las que se juega béisbol. Sub-15, sub-17. Yo creo que es importante que, de repente, más adelante, cuando vengan los campeonatos, Luis. De repente tengamos este tipo de conversación para que la gente sepa cómo va a ir el equipo. ¿Ok? Y puedas contarle también a todas estas personas del trabajo que se viene haciendo. Yo, esta cuenta de Instagram, que se ha convertido en un gran proyecto. Y que sé que va a seguir creciendo. Porque, bueno, tenemos menos de seis meses y ya la cuenta está en casi 20 mil seguidores. Y esto va a seguir creciendo. Mira, es una ventana. Yo se lo dije a la profesora Araceli. Profesora, usted ni siquiera tiene que esperar mi invitación. Cuando usted necesite la ventana, la ventana es toda suya. Toda suya. Para que usted pueda llegarle a través de Archivo.vp. Igual para ti, Luis. Esta es tu casa. O sea, eres mi hermano. Mira, Joan, y no, te quiero dar las gracias por eso. Y esa es la idea. Esa es la idea. Fíjate tú que ahorita, sin saber si va a ir el Mundial Sub-23, que está a final de año, ya nosotros le hemos solicitado permiso a los equipos, por algunos jugadores. Porque la idea es con la mejor representación posible. Y de aquellos jugadores que puedan estar en cualquier categoría de ligas menores. Y estamos trabajando en eso. Sobre todo con lograr el permiso. Y es importante que la gente conozca. Claro. Es importante que la gente conozca. Hemos hablado exactamente con 14 organizaciones solicitándoles permiso por jugadores para la Sub-23. Y eso es lo que estamos haciendo. Hace dos días pedimos el último permiso. No nos van a responder ahorita. Pero sí, ya estamos dando los pasos para cuando llegue el momento tener el panorama más claro con quién podemos contar. No, no, perfecto. Me alegra. Sobre todo, ¿sabes qué? Me pasa algo con la profesora Araceli, que está conectada y ya lo sabe. Yo no sabía de su trabajo. Yo desconocía porque, bueno, tengo dos años exactamente fuera del país. Y quien me habló fue el doctor Humberto Angrizano. Y cuando el doctor Humberto Angrizano me dijo, mira, ponte en contacto con ella, me puse en contacto con ella. Aceptó la invitación para estar acá. Acá tuvimos un live espectacular. A mí me encantó. De hecho, mi esposa, mi esposa dice que de todos, de todos, el que más le gustaba es el de la profesora Araceli. Porque, bueno, ella fue muy profesional. Nunca abadió ni siquiera ni las preguntas que yo podía tener ni las que tenía el público, no, los espectadores. Y la verdad, he empezado a seguir el trabajo de la profesora Araceli. Y la verdad, tengo que felicitarla porque yo todos los días chequeo su cuenta. Veo que veo que está haciendo de nuevo ella en las historias. Luis, todo lo que está haciendo, lo coloca en las historias. Entonces uno puede ver en las historias de su cuenta todo, tú sabes, todo ese desarrollo de lo que hace día a día. Mira, la verdad, Luis, quedé encantado. Y por ahí también la profesora me puso a la disposición muchas cosas para el proyecto de la Biblioteca Histórica de la Liga, que es el proyecto de esta cuenta, rescatar la historia de nuestra liga en imágenes, que creo que es algo necesario, creo que es algo obligatorio tener eso y que sea de la liga, ¿no? Que sea oficial de la liga. Y bueno, yo sé que vamos a estar trabajando ahí con la profesora y me pongo a disposición también, Luis, tanto con la profesora, que ya lo hice, como de ti, para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten, ya sea a nivel de estadística o a nivel de biblioteca. He podido desarrollar otras cosas interesantes que quizás te puedan ayudar también a ti como gerente de la selección más adelante. Tú sabes que, bueno, mi cariño y mi trabajo siempre a la disposición para ayudar. Aquí estamos todos para sumar. Aquí todos pasamos. Yo voy a estar aquí el tiempo que Dios lo quiera. Y la idea es que la persona que venga atrás, pues yo haber dejado un buen legado, agarramos a la selección en el puesto 11 del mundo. Hoy día somos los 8 del mundo. Y queremos bajar, estar entre los primeros 5 a la brevedad posible. A la brevedad posible. Estamos luchando y haciendo todo lo que tengamos que hacer de nuestra parte para lograr eso. Dios quiera que los resultados nos acompañen en esta gestión para dejar el nombre de Venezuela en alto. Quiero responderte algo. Una pregunta que han dicho por ahí. Es verdad, Francisco Cervelli está con Italia. Simplemente no estaba hablando solamente, estoy hablando de todos los jugadores venezolanos, porque ahorita con el repechaje no sabíamos si nos iban a permitir jugar con roster de 40. Y uno de los que teníamos en los planes era si Francisco Cervelli... Estamos hablando del repechaje para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas. Si nos iban a dar permiso con jugadores de roster de 40 y Grandes Ligas, si estábamos interesados, podíamos pedirle permiso a la Federación de Italia para que permita a Francisco Cervelli jugar con Venezuela en la eliminatoria del Clásico. Para las Olimpiadas, perdón. No sé si eso era factible, no sé si eso era legal, yo no lo sé. Simplemente lo pensé y lo teníamos en los planes en caso de que pudiéramos contar con él. Eso es todo. Bueno. Igual, bueno, también esa posición de receptor va a estar complicada, ¿no? La escogencia, porque creo que una de las posiciones en la que somos top mundial es exactamente la de receptor. Tenemos grandes receptores. Y bueno, sé que lamentablemente, porque eso sucede, ¿no? De repente se van a quedar muy buenos por fuera. Realmente la selección seguramente va a llevar dos o tres. Nada más. Creo que este año van a haber cinco receptores venezolanos regulares en su equipo de Grandes Ligas. Vamos a ver. Exactamente. Donnie Conquilinos, Wilson Contreras, Omar Narváez, Salvador Pérez. Bueno, y Manuel Piña va a estar de backup. Sí. Van a haber cuatro receptores venezolanos regulares en su equipo de Grandes Ligas. Esperemos que se les presente la oportunidad a otros más que no sabemos el día a día si va a estar de regular, va a estar de backup. Y bueno, esa es la idea. Tomás Telly va a estar de backup también. Se le van a presentar las oportunidades. Y recordemos que entre los utilities, ¿quién no quiere contar con un Eiradreanza, con un William Astudillo, que te pueda jugar un Marwin González, un Eiradreanza, que te pueda jugar en todas las posiciones? Todos los equipos de Grandes Ligas quisieran contar con ese tipo de utilidad. Y seguramente en la selección de Venezuela va a ser muy útil esa persona que pueda jugar diferentes posiciones. Y hay muy buenos, como te dije ahorita, está Eiradreanza, William Astudillo, Marwin González, entre otros. O sea que gracias a ellos hay buen material, hay buenos nombres y queremos llevar el mejor equipo posible. Pero sin duda Venezuela va a estar bien representada y Dios quiera los resultados nos acompañen. Esto tiene que ver con la preparación como ya... Ahora sí... Ganar o perder va a... Que te quedaban dos preguntas que me habías dicho. Sí, Magallanes. Pero bueno, decirte que ganar o perder va a depender de lo que se haga en el campo. Lo que estoy seguro es que ustedes van a terminar desarrollando un gran equipo competitivo. Estoy seguro que Venezuela va a competir. Independientemente de cuáles sean los nombres, todo va a depender también el momento que lleguen esos nombres al clásico, cuando se haga la lista. Pero Venezuela va a competir como siempre ha competido y ya determinará lo que hagan en el campo, determinará si se nos da esa corona, que es lo que todos ansiamos y lo que todos queremos. Ahora, antes de hacerte las dos preguntas relacionadas con Magallanes, quiero saludar aquí a mi hermano Tarita Béisbol, que está conectado por allá. Un abrazo para Tarita. Bueno, así sean como bad boy, compadre. Vamos a ver si envías el currículo de la federación. Mi hermano Tarita tiene una gran cuenta también de béisbol. Es más humor, ¿no? Pero siempre presto también a colaborar. Por ahí está mi hermano Miquel Pérez también, que ya lo había mencionado antes. Un gran abrazo para Miquel, que bueno, siempre fiel colaborador en todos estos proyectos. Y por allí, a ver quién había visto por allí. Recuerdo quién más estaba conectado. Hay mucha gente buena conectada. Pero bueno, pasando al tema de Magallanes. Porque alguien me recuerda por ahí, se me olvidó, Brúzgar Graterol, por supuesto. Con los doyos de Los Ángeles. Brúzgar Graterol. Este muchacho va a dar mucho que hablar. Me dijeron de José Álvarez. Yo lo mencioné. A lo mejor no lo escuchaste, pero sí lo mencioné. Sí lo había notado aquí. Seguramente he dejado de mencionar por lo menos 10 o 12 jugadores que tienen el talento para estar en la selección de Venezuela. Gracias a Dios. Sí, sin ver. Esa es la, digamos, que tenemos profundidad. Gracias a Dios. En todos los departamentos. Sí, bien. Bueno, mi hermano también de contacto visualístico, Mario. Mi hermano también Alex Volcanes, de Noveno INE. Un gran abrazo para ellos. Luis, mira, el día de hoy, por cierto, día de hoy en la tarde, no sé qué verás pueda tener eso, pero te lo tengo que preguntar. Leí una nota sobre el tema de la OFAC y la posibilidad de que Magallanes y Tigres de Aragua no participen este año en la Liga Venezolana de Jogos Profesional. Primero que todo, con respecto al tema de los FAC, te quiero preguntar si se ha manejado alguna posibilidad de que Tigres y Navegantes, por ser afectados por sus fundaciones, no participen esta temporada. Y dos, incluso si se llega a dar la temporada de béisbol, ¿cómo se está preparando Magallanes para afrontar todo este tema de la prohibición de peloteros del sistema MLB? Mira, desconozco esa información que tú me estás manifestando ahorita. Se la haré saber al presidente Magallanes para ver qué respuesta tiene. Lo que sí te digo, Magallanes, ninguna institución del extranjero la puede suspender de participar en un campeonato venezolano. La Liga Venezolana de Jogos Profesional dicta las reglas. Puede prohibirle a los jugadores afiliados o al staff afiliado que puede hacer algunas prohibiciones, pero ya eso queda de parte de cada quien, ¿ok? Creo que la persona más indicada para darte respuesta de esto es el presidente de la Liga, Giuseppe Palmisano, quien está más al tanto de todo esto, porque yo te puedo dar vagamente la impresión que tengo yo y lo poco que uno va atando cabo, ¿no? Bueno, esperamos que todo se solucione, tanto para los Tigres de Aragua, para los navegantes del Magallanes, para que los ocho equipos de la Liga puedan competir en igualdad de condiciones. Pero no te tengo una respuesta concreta al día. Te la debo. No, no. Te lo digo porque incluso saliendo de un conversatorio que tuve con Marcos Grunfield, pude, así como dices tú vagamente, leer varias cuentas de Instagram y Twitter que aseveraban la información acerca de que existe una posibilidad. No sabía si lo manejaba, pero igual, bueno, te lo consultaba porque si tenías alguna información, quizás podías darnos de mejor, qué mejor fuente que tú con los navegantes del Magallanes para hacerla. Pero bueno, ya eso es algo que se desarrollará en los próximos días y veremos. Yo he tratado de buscar el vínculo con Jossi, Jossi Palmisano, que es presidente de la Liga y que, bueno, nos tocó también el tema de poder trabajar juntos. Ojalá que pronto podamos tener a Jossi también acá para hablar sobre los preparativos de la próxima temporada. Hay dos cosas de Magallanes muy puntuales. La primera, Luis, si se han salido muchas noticias, ninguna, obviamente, por confirmar, ninguna confirmada, pero te lo tengo que preguntar también con respecto a si ustedes ya han entrevistado algunos managers, porque creo que hay seis equipos de la Liga, cinco equipos de la Liga que han oficializado managers. Solamente los Leones del Caracas, los navegantes del Magallanes y no recuerdo ahorita quién es el otro equipo no ha oficializado manager aún. Te pregunto, ¿Magallanes tiene en mente algunos nombres para el manager del equipo para esta próxima temporada? ¿Y si se está manejando uno sin sanción de los fans y otros nombres ya sin prohibición? Perdón, con prohibición. Sí, Juan, tú dices, se me olvidó decir, otro receptor regular va a ser Wilson Ramos, de los equipos de la Liga. Wilson Ramos. Gracias a la persona que me lo anotó por allí, Wilson Ramos. Sí, Yoangel, de verdad que nosotros tenemos que estar preparados para los dos escenarios. Al igual como lo estamos con la federación, si nos permiten, para las Olimpiadas, si nos permiten roster de 40 o no, tenemos los dos escenarios. Al igual con Magallanes, tenemos el escenario de que, sin sanción, donde podemos utilizar tanto los jugadores que pertenecen a grandes ligas, como los integrantes del staff, y también el otro escenario donde no pueden estar, no pueden estar participando personas que estén ligadas a las organizaciones de grandes ligas en Estados Unidos. Entonces, sí, estamos trabajando en esos dos escenarios. Por supuesto que no puedo dar los nombres porque no es nada concreto y tú sabes cómo es esto, que si uno da un nombre y luego no es el manager, Sí, es un problema. No cae bien. Y también porque hay otras personas que también aspiran y no es lo más recomendable, pero sí estamos trabajando en ambos escenarios, se maneja varios nombres, como también muy respetuosamente le deseamos lo mejor a José Alguacil, quien es un gran profesional, se comunicó con nosotros, terminó siendo manager en la República Dominicana, estaba contratado por Magallanes desde el año pasado, José Alguacil, y por las razones que todos sabemos no pudo manager al equipo porque no podía, por la sanción, y ya en Dominicana estaban por ratificarlo y él no puede esperar a que Magallanes le quiten o no la sanción porque no sabemos si su equipo en Dominicana lo va a poder aguantar en el tiempo, ¿no? Entonces le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos preparados para ambos escenarios, vamos a esperar, eso es todo. Perfecto, bueno, y solamente contéstame si o no en este caso, sé que no vas a poder dar nombres y tampoco te lo voy a preguntar con nombres, pero ¿tiene Magallanes pensado hacer algún cambio en esta temporada muerta y si hay acercamiento con algún equipo? No me digas el equipo, no me digas los nombres, pues sé que no me lo vas a decir, pero déjamela en el aire para que más o menos los fanáticos puedan entender que Magallanes sí se va a mover o no hay movimiento a la vista. Sí, vale, nosotros, bueno, el cambio que hicimos fue terminando la temporada pasada, como sabes, no es que estamos publicando que vamos a cambiar a alguien o no, simplemente los cambios son algo que existe en el mercado venezolano y en cualquier mercado de béisbol, es parte de la dinámica del juego, cada equipo tiene necesidades diferentes y necesita hacer sustituciones, hacer renovaciones porque es normal, esa es la dinámica del béisbol, sí, de hecho hemos tenido conversaciones con varios equipos, algunas de ellas vienen del equipo, nos llaman para hacernos alguna propuesta, otras han sido de nosotros hacia dos equipos, vamos a esperar a ver si hay o no y si se concreta o no los cambios, ok, vamos a esperar, me han preguntado por allí que si es cierto que a Marista no ha habido ninguna propuesta formal ni de Caribe hacia Magallanes ni nosotros hacia el equipo de Caribe, es un jugador que todo equipo quisiera tener, que es un jugador que todo equipo quisiera contar para la liga de nosotros, creo que a Marista es un jugador de la liga de invierno ideal, pero no ha habido ningún acercamiento oficial ni de Magallanes ni de Caribe. Perfecto, bueno la verdad sumamente agradecido contigo Luis, bueno iban a ser yo dije una hora y media dos horas y bueno hemos tenido un live espectacular de dos horas y media, creo que fue muy completo, creo que no nos faltó absolutamente nada por hablar, lo que sí te, bueno te voy a extender la invitación como gerente del Magallanes y como gerente también del Clásico Mundial y de Selecciones de la Federación, bueno extenderte la invitación de que este espacio cuando lo requieras, cuando sea necesario, cuando tú quieras que sea conveniente para dar cualquier tipo de noticia, para tener ese contacto con la gente, mira esta es tu ventana, esta cuenta también es de ustedes, porque creo que también es ese granito de arena que puedo aportar al trabajo que vienen haciendo. No lo vale yo, Ángel, de verdad, gracias a Dios porque tú estás sembrando béisbol, esto que tú estás haciendo aquí, acercarnos a la Federación de Béisbol, a Magallanes, estoy representando tanto a la Federación como a un equipo en Venezuela, acercarnos con las personas que quieran preguntar y con las personas que quieran conocer un poquito más o el por qué no de algo que ellos piden es la mejor oportunidad, uno está abierto a escuchar las críticas, no siempre nos van a gustar las críticas, pero hay que saberla escuchar y también saber de quién viene y por qué, pero también a ese fanático del béisbol también tiene que preguntarse cuando hacen algo que no le gusta el por qué, porque también nosotros tenemos una razón de lo que estamos haciendo, a veces hay algo que no le gusta a la gente, por qué determinado jugador si va, por qué determinado no, pregúntenos y le sabremos responder, no podemos satisfacer a todo el mundo, pero si las necesidades de un equipo son primordiales y no necesariamente el que tenga el mejor nombre es el que corresponde con esa necesidad del equipo, entonces nosotros tenemos que armar el equipo de acuerdo a las características que necesitamos, llámese selección de Venezuela o llámese un equipo de béisbol invernal, es la necesidad que tengamos, que el mejor nombre, ese es el mejor nombre, pero no es lo mejor que necesitamos para hacer esta tarea en especial, a lo mejor necesitamos una persona que sea el que salga a cubrir los innings finales en el off-field o en el infil, el mejor utility, entonces el mejor utility no es el mejor nombre, es este que está incapacidad de hacer ese rol, entonces recuerda que en la selección todos los jugadores están acostumbrados a ser regulares en sus equipos, esos jugadores que van a una selección de Venezuela, de Dominicana, de Estados Unidos, de lo que sea, ahora, ¿qué pasa cuando ese jugador no es regular en una selección de su país? ¿Cómo va a asumir esa responsabilidad? ¿Cómo está preparado para asumir esa responsabilidad? ¿Está preparado para que mentalmente esté listo para en el momento que se traiga, bien sea como pin hitter en el octavo, noveno innings, como corredor emergente en el noveno innings, va a hacerlo, va a tener la disponibilidad y la aceptación, todo eso cuenta, hermano, entonces cuando uno hace una selección, uno tiene que hablar con las personas, dejarles saber cuál es el rol de cada uno, para que todo el mundo esté clarito, para que no haya equivocaciones y sobre todo para que se prepare, para que sepa que hay jugadores talentosos, tanto igual o mejor que él y que tiene que luchar por eso, así de sencillo. Es bueno que lo digas porque yo siempre lo he reiterado aquí en este espacio, a veces me toca hacer, yo a veces hago una especie de live solo, de una hora, más o menos para responder preguntas a los aficionados y siempre se los digo con respecto a Magallanes siempre fue así, siempre fue así, una cosa es, tenemos los nombres, pero un roster se elabora con roles y con necesidades y una selección mucho más todavía, tienes una selección de 25 peloteros, un roster de 25 peloteros y por más que tú quieras llevar 25 Grandes Ligas, tú tienes que llevar 25 peloteros que cada quien tenga un rol específico y que cubran una necesidad específica, de repente hay uno que jugó 162 juegos en Grandes Ligas, Luis, pero que nunca salió de la banca, para tomar un turno, bueno, tú vas a necesitar precisamente un pelotero que se pueda adaptar a la necesidad de venir a hacer ping-hitting en cualquier situación. Te voy a dar un ejemplo y no del clásico mundial, te voy a hablar del evento que tuvimos ahorita en Taiwán, la eliminatoria para las Olimpiadas, la Premier 12, por razones personales, lo estuvo con nosotros, pero la persona que yo quería tener en la selección, que nosotros, porque esto es un equipo, esto no sé yo, queríamos tener en la selección para ping-hitting, bateador emergente en el octavo o en el noveno inning, era el Pollito Rodríguez, Henry Rodríguez, venía a participar y estaba preparado para participar en Venezuela, estaba tomando turnos, estaba listo y sabemos que él en la chiquitica es un jugador que quisiéramos tener en ese momento, porque estamos hablando de Taiwán, para llevarlo para allá, lastimosamente no pudo acompañarnos, pero es lo que yo te digo, depende del rol y el momento en que queramos utilizar a ese jugador. Es así. Bueno, muchas gracias Luis, también agradecer a la profesora Araceli León, siempre consecuente, le envío un gran abrazo, tenemos, por ahí me consiguió Luis, te digo, me consiguió una hemeroteca de este tamaño, yo que soy amante de la historia de nuestro vivo, me consiguió una hemeroteca de este tamaño, estoy enamorado de esa hemeroteca, me mandó la foto, cuando usted llegue a Venezuela, bueno, me va a poner en contacto con la profesora e igual le dije que, bueno, tanto las redes como siempre cualquier tipo de trabajo que necesiten para contribuir no solamente a la selección, sino a cualquier categoría, mira, presto a colaborar como siempre Luis, como lo fui en el Magallanes, en cualquier ámbito, saben que pueden contar conmigo y la idea de todo esto es realzar nuestro béisbol, esa es la idea de esta cuenta. Así mismo es, así mismo es, aquí nos están diciendo que repitamos los cinco catchers que son regulares en su equipo en Grandes Ligas, Robinson Chirinos, Omar Narváez, Salvador Pérez, Wilson Contreras, Wilson Ramos, van cinco, no sé si se me escapa algún otro. Bueno, esos cinco fue lo que dijiste. Hay más. Está Manuel Piña, que no ha sido regular, pero que tiene bastante tiempo de juego durante la temporada. Al igual también está Francisco Cervelli, que es venezolano, así juegue con Italia, que también está, no fue regular el año pasado. Esos son los cinco que en el rol de regular en sus respectivas organizaciones. Vamos a ver cómo llega cada uno ya a la fase final de selección, cómo llega cada uno incluso los meses previos al Clásico Mundial en el año que sea. Y bueno, yo estoy seguro que se tomará la decisión, ustedes tomarán la decisión, bueno, ustedes y el cuerpo técnico, ustedes tienen que elaborar la lista con el cuerpo técnico, que esa es otra cosa que no depende directamente de ustedes, sino también del cuerpo técnico que se elija. Ellos también son los encargados de elaborar la lista. Antes de despedirme, antes de despedirme, Luis, un abrazo a mi hermano, le tengo un cariño enorme, él lo sabe, como lo quiero, Richard Paz está conectado por ahí, tení un gran abrazo, mi hermano. Mira, Richard Paz, me reuní con él aquí en Estados Unidos hace poco, fue el manager ahorita de la selección de Venezuela Sub-23, estuvimos hablando un poquito de la selección, estuvimos un poquito hablando del bifol invernal y de muchas cosas, está con su hijo, quien es un prospecto, un queche prospecto y Dios quiera que le vaya muy bien. Trabajando duro, Richard es el manager de la selección de Venezuela Sub-23, esperemos que su compromiso en México no afecte su trabajo con la selección de Venezuela en el momento que sea ese mundial. Es una gran persona, él, a su esposa, a su hijo, un abrazo y a todas las personas que nos han acompañado aquí, a los que conozco y a aquellos que no desearles lo mejor, gracias por acompañarnos, también decirles que en este momento del COVID-19, creo que una gran responsabilidad de cada uno de nosotros evitar lo más que se pueda contagiarnos, tratar de evitar la salida si lo tenemos que hacer, tomar las precauciones necesarias de higiene y bueno, entre todos ayudarnos, ¿ok? Al Cachi Salazar que lo vi por allí una pronta recuperación como dijimos al principio y a toda Venezuela dos cositas. Primero, que confíen en la selección de Venezuela en cualquiera sea el nivel de la federación porque estamos trabajando en todos los niveles. La señora Araceli León y todo el equipo que la acompaña, mi persona en la gerencia deportiva y todo mi equipo que me acompaña que quiero repetirlo, Eduardo Brizuela, Rafael Llanes, Otto Blasini y esta semana vamos a anunciar a otros miembros que se nos van a incorporar a la gestión vamos a a dar lo mejor de nosotros por Venezuela y no estoy hablando del Clásico Mundial de todas, todas las categorías incluyendo el Clásico Mundial y a la gente del Magallanes que también confía en su equipo del Magallanes que va a armar tenemos un muy buen equipo sin prohibición y si tenemos la prohibición vamos a armar el mejor equipo para competir nosotros vamos a luchar por ese campeonato en la Liga Venezolana de Brizol porque no hay otra allá es ser campeón o ser campeón no hay segundo lugar a ti yo ángel lo mejor lo mejor para ti y tu familia en Perú Dios quiera que pronto estés de regreso en Venezuela y por qué no trabajando junto con el Brizol con Magallanes o donde quiera que sea con la selección porque tú eres un gran venezolano que te gusta lo que hace que lo hace con gran pasión y sé todo el esfuerzo que tú has pasado todo el sacrificio que has hecho por estar en lo que a ti te gusta esperemos que todos podamos reunirnos en Venezuela porque ese es nuestro país en las buenas y en las malas de nuestro país vamos a sacar ese país adelante que seamos los número uno en Brizol estamos ya ayudando para que todo lo demás funcione así es y agradecerte bueno Luis esta es tu casa esta es tu ventana gracias también siempre por el apoyo gracias a tu familia siempre tengo que destacarlo tu señor esposa para mí durante mi trabajo fue bastante especial siempre lo digo tienes una gran familia Otto es un espectáculo de persona mejor trabajador abrazo para ellos siempre mi consideración mi agradecimiento y decirte a ti que siempre las puertas de mi familia están abiertas Luis las puertas siempre de mi trabajo también sabes que tengo un gran cariño sé lo bueno que eres en lo que haces y además de eso que lo haces con mucho amor y con mucha pasión y eso es algo que yo siempre destaco en mí siempre tienes un amigo Luis mis palabras no solamente admiración hace lo que hace y bueno hermano archivo LVP también es su proyecto todo lo siempre en cuenta te considero un compañero de trabajo un ser humano y esa es la idea gracias por todo y también quiero decirle a todos los fanáticos de los otros equipos de Venezuela que apoyen a su equipo porque los equipos hacen un gran esfuerzo para que año a año funcione la liga venezolana no quiero dejar este espacio también para agradecer a César Collins y al grupo que lo acompaña a Omar León a Ron Hernández en esa gran gestión que hacen en la liga en la liga independiente que se creó una liga independiente que se creó con mucho esfuerzo con mucho sacrificio pero son gente apasionada gente de corazón que lo hacen por el amor a Venezuela por el amor al béisbol y tenemos tantos jugadores tantos jugadores que esa liga independiente va a ser de un gran nivel ojalá que se pueda llevar a cabo este año y lo digo ojalá las razones que están afectando al mundo como la pandemia no sabemos qué va a pasar en los próximos meses pero Dios quiera que el mundo en general se recupere se recupere por salud se recupere por economía se recupere por todo porque nosotros los venezolanos tenemos un gran país y tengo un hermano que vive aquí en Estados Unidos otro que vive aquí en Orlando y su sueño es regresar a Venezuela porque quiere vivir en Venezuela y estar en Venezuela y esa es la idea y yo quiero que todos lo veamos en Venezuela porque la familia es lo más grande que podemos tener como seres humanos y qué mejor reencuentro que sea en Venezuela y que sea bueno para bien de todos ok bueno para el colofón dorado que Venezuela sea campeón del clásico que podamos tener campeonatos también en cada una de las categorías pero que además de eso y me disculpan los fanáticos de otro equipo pero tengo que decirlo que los navegantes del Magallanes vuelvan a ser campeón lo antes posible porque bueno todo el mundo sabe el corazón magallanero que tiene este servidor acá y lo mucho que me duele la camisa de los navegantes del Magallanes mañana antes de despedirme sí tú sabes imposible es imposible para mí la gente lo sabe pero siempre con el mayor de respeto para todos los equipos también siempre el mayor de respeto para todos los equipos pero con corazón magallanero antes de despedirme rapidito mañana vamos a estar con Peter Greenberg el abogado el agente de los peloteros mañana estamos con Peter a las 3 de la tarde hora de Venezuela y luego con Freddy García a las 9 de la noche hora de Venezuela así que mañana tenemos banquete también beiboles de toda óptica Luis así es saludos feliz noche y bueno para adelante para adelante nos vemos mañana se les quiere a todos gracias Luis se te quiere mucho hermano gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes